Al menos 3 millones de llamadas de alerta falsa fueron recibidas por el sistema de emergencias 9-11 de la PNC durante 2019. El mal uso del centro de atención telefónico podría poner en riesgo la vida de salvadoreños que sí requieren servicio de las autoridades. Entonces, hacerle un llamado a la población para que se abstenga de hacer este tipo de llamadas, ya que eso obstaculiza que a veces llamadas de emergencias reales pueden ingresar con más facilidad al sistema y sean atendidas con mayor eficiencia. Según la PNC, quienes más realizan llamadas de falsa alarma son menores de edad. Solicitan a los padres de familia estar atentos del uso que dan sus hijos a los aparatos móviles. Que no les den teléfonos a los niños y se les dan teléfonos que supervisen el uso que les están dando. Lastimosamente también muchas de las llamadas que caen aquí son de personas adultas. Entonces, también para esas personas que se abstengan de hacer dichas llamadas. Otra de las sospechas que tienen las autoridades es que a través de estas llamadas se busque desviar la atención de la policía al realizar labores de patrullaje. Por ello, se emplea un mecanismo de identificación para prevenir que grupos delincuenciales cometan ilícitos aprovechando el servicio de la institución. Este es un reporte de Antonio Valladares para Noticiero Hechos. ¡Gracias!